¿Quién es el de la izquierda? Mac Gargan. Antecedentes extensos, incluyendo homicidio. ¿Quieres que active matanza instantánea? No, Karen. ¿Qué estuvo de esa matanza instantánea? Es la pico blanca. Droncito, busca una pico blanca en el marco. No puede ser más perfecto. Tenemos armas compradores y vendedores, todos juntos. Llamada a entrante de Tony Stark. No, 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 no contestes. Señor Parker, ¿interrumpo? Pues estoy en la escuela. No es cierto. Buen trabajo en Washington. Mi padre en realidad no me dio mucho apoyo. Estoy tratando de romper ese ciclo y de cambiar. De hecho, estoy ocupado con algo. No me interrumpas cuando te hago cumplidos. Decía, tienes mucho futuro. ¿Qué fue eso? Estoy en mi práctica de la banda. ¿Qué? Raro. Happy me dijo que dejaste la banda hace un mes y medio. ¿Qué pasa? Voy a colgar a fin de llamada. Oye. Se las guardo. Jóvenes, el ferry de armas ilegales era a las 10.30. Ya se me llueve. ¡Qué pelada que está aquí! ¡Oh, no, no! ¡No tan rápido! Oigan, ¿están bien? Se me pasó la mano. Oye, por cierto, el otro era mejor con esa cosa. Y la verdad, estoy en shock. ¡No! ¡Quietos, FBI! ¡No te muevas, quietos! ¡Quédate ahí! ¿Qué? ¿El FBI? ¿El qué? El FBI es la Oficina Federal de Investigación. Sí, que es el FBI, pero ¿qué hacen aquí? ¡A un lado, a un lado! ¡A un lado, a un lado! ¡A un lado, a un lado! ¡Muévete ya! ¡No! ¡Buran! Ve a la cubierta superior. ¡Nos largamos de aquí! ¡A un lado, a un lado, a un lado! ¡Actívate la araña, Electro-Shop! ¡Estás jugando con cosas que no entienden! ¡Suscríbete! 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 ¡No inventes! ¿Qué hago? ¡Rayos X! ¡Resalta los puntos más fuertes! ¡La narra desde la araña! ¡La araña dividida! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Buen trabajo, Peter! Tuviste un éxito del 98%. ¿98? ¡Sí, Hombre Araña! ¡No! 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 ¡Notre! ¿Qué carajos? Un hombre araña ¿No que practica de lavanda? ¡Sí! ¡Iron Man! ¡Señor Stark! ¿Puedo hacer algo? ¿Qué quiere que haga? Creo que ya hiciste suficiente